¡Suscríbete al canal! Uno, nivel nacional que yo he podido entrar a las redes sociales y la verdad la gente está encantada. Yo creo que es porque en esta producción está el ser humano completo. Nos hablas del amor, nos hablas de lo que ves, de lo que sientes y uno se siente muy identificado con las letras de las canciones. Bueno, muchas gracias por lo que me dices. Sí, este es un disco bastante especial porque está lleno de canciones directas, frescas. Es una vuelta dentro de mi discografía, digamos, al rock latino, que esto tiene mucho que ver también con estar de vuelta en el Perú e impregnarse de muchas cosas que están en el entorno, que te empujan. Yo siempre creo que la música que hago, por lo menos en mi caso, tiene que ver totalmente con el lugar en el gastón. Entonces ha salido un disco muy, como te digo, muy fresco, muy directo, con canciones muy fáciles de oír y con letras, también hay unas cuantas letras con mensajes. Un disco, Madre en Perú. ¿Y es cierto que necesitas este nivel nacional? Un poco eso es lo que dice la letra de la canción, ¿no? Y me parece muy simpático porque es como una sinceridad final, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que esa canción hace un poco de ironía a los extremos a los que llegamos a veces con esta fantasía o idealización de la exposición, de la televisión en sí. De lo que tiene que ser mediático, ¿no? De lo que vende. Claro, y toda esa cultura del espectáculo y como inmediatista que estamos viviendo y que por lo menos yo encuentro diferente hace 10 años y que ha abordado culturalmente absolutamente todos los perfiles de la sociedad, ¿no? Entonces es curioso retratarlo y es curioso ironizar al respecto de esa canción, Va por ahí. Me encanta, por eso. De hecho, por eso lo llevé hasta el título, lo dije, oye, llevé nacional, ¿no? Claro. Vamos. El sueño de todos. Sí, en verdad. Cuando el arte es algo, una cosa tan íntima, no tan, tan... Que va, cuando hay pasión, sale y se convierte en algo de nivel nacional de manera natural y espontánea. Claro, y en ese sentido yo en verdad he tenido mucha suerte porque yo salgo de un entorno bastante más, digamos, cerrado, más pequeño, que es el subterráneo en mi adolescencia y de ahí nos hemos ido, hemos ido caminando, hemos ido creciendo, aprendiendo. Pero manteniendo muchísimo la esencia de los contenidos en nuestros trabajos, hablo por toda una generación y algunos como yo hemos tenido suerte de poder dar el crossover y pasar, digamos, en algunos momentos a ser más populares o a que nuestras músicas lleguen a más gente, ¿no? Curiosamente las canciones que tienen un contenido más bravo, por decirlo así, más contestatario, son las canciones que más han llegado. Eso da mucho que pensar. De lo que estamos siendo como sociedad, de lo que necesitamos. Sí. Y también vamos a tener la oportunidad de disfrutar, no solamente de todo lo que tú nos ofreces, sino de 15 bandas durante 12 horas porque se va a hacer la tercera edición del Acoustic Ropelo. Correcto. Correcto. Así es. Este es uno de los festivales al día de hoy ya más importantes que se hacen aquí en la ciudad, ¿no? Es un festival animal, creo que es su tercera edición. Es su tercera edición. Y bueno, estoy muy contento porque me han invitado a participar. Muchas gracias, muchachos. Va a ser espectacular, no sé, ahora, ¿no? Claro. No sé cómo, sé que las ediciones anteriores han sido, han tenido muchísimo, han dejado mucha gente, han sido largas también y esta no va a ser menos. Creo que va a ser una fecha muy importante, además, por el cartel que hay, ¿no? A ver, vas a estar tú. Y nadie más. Y nadie más. Bueno, va a estar gente que viene trabajando hace mucho tiempo en el rock, empujando el carro del rock, un poco, está con la llanta un poco baja, es lo que hay que, todo hay que decirlo. Y cosas festivales como este unen a la escena. La escena del rock tiene que unirse para poder abrir y expandir su camino, ¿no? Bueno, ¿quiénes están? Está Líbido, está Mar de Copas, está Amén, me parece que está Llevan Tomás y está Amén, ¿no? Ajá. Y mucho más, no tengo el cartel aquí, que me perdonen lo que se me ha mencionado. Y bueno, es una noche bastante, una tarde y noche, ¿no? Va a ser realmente un momento espectacular. Va a ser el 26 de mayo en la Tribuna Norte del Estadio de San Marcos a partir de la una de la tarde. Realmente es el gran encuentro del rock y donde uno tiene la oportunidad de acercarse a nuestro rock, a lo que se hace aquí, a este sentimiento con idiosincrasia nuestra, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tocar y de disfrutar de nuestros artistas, ¿no? Este gran encuentro. Por supuesto, como siempre ha sido la comunicación con el rock, ¿no? Directa y sincera. Me he olvidado de dos que van a estar ahí, que son amigos míos, además, este con quien les comparto muchas cosas, que son Daniel F. y Raffo Raez. Que también va a estar. No quiero decir algún nombre que no vaya a estar, es un problema, pero es que no tengo la lista, pero bueno. Bueno, Pelo, esta producción, la tercera, ¿a qué pelo maudeño vemos? ¿Quién está aquí? ¿Quién nos trae este disco? A la ama de casa. ¿Has cambiado mucho? ¿Has cambiado mucho en esta tercera producción? Sí, digamos musical, artísticamente, con respecto al disco anterior hay un cambio. Y de vivencias, porque tiene que ver, ¿no? Sí, claro. Tú me hablabas un poco que el disco tenía que ver con el momento, con el lugar, pero también me imagino con el sentimiento de lo que eres en este momento. También, también, ¿no? Eso espero, que estemos avanzando hacia algún lugar, bueno, no hacia algún lugar, pero avanzando, moviéndonos, cambiando, mutando, aprendiendo. Este disco refleja, ¿sabes lo que hay? Lo que me he dado cuenta mucho que es este disco, es lo que puedo hacer con canciones en un estudio también, porque lo he producido yo y aquí pongo en ejercicio todo lo que he aprendido como productor y como compositor, la verdad. Es una maravilla el disco. Entonces, en ese sentido puedo decir, mira, este es lo que hago, ¿no? Pum, soltarlo ahí, ¿no? Bueno, no se lo pueden perder. Aquí está Pelo Madueño, nivel nacional. ¿Dónde lo pueden conseguir pelo? Está distribuido por Phantom desde el mes pasado, acaba de salir, lo pueden encontrar en todas las tiendas de discos en todo el Perú. Bueno, donde hay ahora tiendas de discos en Perú, ahí está el disco, y si no, me llaman. Por teléfono. Directamente, bueno. Y también no se olviden que la Cusci Rock, la tercera edición, será este 26 de mayo en el Estadio de San Marcos, desde la una de la tarde, y van a poder disfrutar de lo mejor de nuestro rock pelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias por siempre estar en contacto con tus fans, que son lo más importante para el artista. Yo siempre lo he dicho, cuando hablo con pelo hay una energía especial que está en el ambiente, y eso se nota en las presentaciones y también, por supuesto, en esta producción discográfica. Gracias a Pelo Madueño, nivel nacional. Yo me tengo que ir a un corte, pero no se muevan porque regresamos con más aquí en Metrópolis. Volvemos.